Iglesia Caminando por Fe presenta La Biblia en un Año Buenos días hermanos, Padre Señor a todos. Estamos en un nuevo día del plan de lectura de La Biblia en un Año. Estamos ya en el día 339, gracias a Dios que nos ha acompañado cada día de lectura. En esta mañana estaremos leyendo los capítulos de 2 Crónicas 5 y 6 hasta el versículo 11, 1 Juan capítulo 4, Naúm capítulo 3 y finalizaremos este día con Lucas capítulo 19. Entregaremos este tiempo en manos del Señor y que sea Él hablándonos a cada uno de nosotros en esta mañana. Padre amado, gracias a un nuevo día de vida que tú nos has regalado, Señor, a cada uno de los que estamos viendo este vídeo, Señor, a los que hacemos esta lectura, Padre. Gracias, Señor, por habernos acompañado 339 días ya de lectura, Señor, que seas tú transformando nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Edifícanos, Señor, y danos sabiduría y entendimiento, Señor, con tu Espíritu Santo. Edifícanos, Señor, y exhórtanos con tu palabra, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, por la libertad que podemos tener de leer tu palabra. Edifícanos, Señor, y depositamos este tiempo en tus manos y que seas tú guiando todo momento. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, en este día y agradecemos por tu Hijo Jesús que vino a este mundo, Señor, a darnos vida a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Empezaremos, hermanos, en Segunda de Crónicas, capítulo 5. Así fue terminada toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro y todos los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel, para subir el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, la cual es Sion. Y se reunieron ante el rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas, alzaron el arca, y llevaron el arca y la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel, que estaba reunida con él delante del arca, sacrificaban tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni enumerar. Los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima. Pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras del arca se podían ver delante del santuario interior, mas no se podían ver desde fuera. Y allí están hasta hoy. En el arca no habían más que dos tablas que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes que estaban presentes se habían santificado sin tener en cuenta las clases, y todos los levitas cantores, Asaf, Eman, Gedutún, y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino fino, con címbalos, arpas y liras, estaban de pie al oriente del altar, y con ellos ciento veinte sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando los trompeteros y los cantores, al unisono, se hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces, acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Pasamos, hermanos, a Segunda de Crónicas, capítulo 6. Entonces Salomón dijo, El Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Yo, pues, te he edificado una casa majestuosa, un lugar donde mores para siempre. Después el Rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel estaba de pie, y dijo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David, y por su mano lo ha cumplido, cuando dijo, Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no escogí ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel, en la cual edificar una casa para que estuviera allí mi nombre, ni escogí a hombre alguno por príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí, y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Y mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David, Por cuando tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino que tu hijo, que te nacerá, él edificará la casa a mi nombre. Ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho, pues yo me he levantado en el lugar de mi padre David, y me he sentado en el trono de Israel. Como el Señor prometió, y he edificado la casa al nombre del Señor, Dios de Israel, y he puesto allí el arca en la ciudad en el cual está el pacto que el Señor hizo con los hijos de Israel. Pasaremos, hermanos, a 1 Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Y en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros también en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pasamos, hermanos, a Nahum capítulo 3. Hay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje, que nunca cesa en su rapiña, chasquido de látigos, ruido del crujir de ruedas, galopar de caballos, y saltar de carros, carga de caballería, flamear de espadas, fulgor de lanzas, multitud de heridos, montón de muertos, innumerables cadáveres, tropiezan en los cadáveres, todo por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones, y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, declara el Señor de los ejércitos, levantaré tus faldas sobre tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, echaré sobre ti inmundicia, te haré despreciable, y haré de ti un espectáculo, y sucederá que todo el que te vea, huirá de ti, y dirá, asolada está Nínive, ¿quién llorará por ella? ¿Dónde te buscaré, consoladores? ¿Eres tú, mejor que Tebas, la asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar, y las aguas su muralla? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y no tenía límite. Fut y Livia estaban entre los que le ayudaban. Sin embargo, ella fue desterrada, llevada al cautiverio. También sus niños fueron estrellados en todas las bocacalles. Sobre sus nubes echaron suertes. Y todos sus principales fueron atados con cadenas. Y tú también quedarás embriagada, estarás escondida. Tú también buscarás refugio del enemigo. Todas tus fortalezas son higueras, cargadas de brevas. Si se sacuden, caen, en la boca de quien las va a comer. He aquí a tu pueblo, sólo mujeres en medio de ti. A tus enemigos se abren, de par en par, las puertas de tu tierra. El fuego devora tus cerrojos. Abastécete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Métete en el lodo y pisa el barro. Toma el molde de ladrillos. Allí te consumirá el fuego. Te destruirá la espada. Te devorará el pulgón. Multiplícate como el pulgón. Multiplícate como la langosta. Has multiplicado tus mercaderes. Más que las estrellas del cielo. El pulgón despoja y vuela. Tus oficiales son como la langosta. Tus oficiales son como la langosta. Tus jefes como nubes de langostas. Posadas sobre las tapias en un día de frío. Sale el sol y se van. Y no se sabe dónde están. Duermen tus pastores, oh rey de Asiria. Tus nobles reposan. Tu pueblo está disperso por los montes y no hay quien lo reúna. No hay remedio para tu quebranto. Tu herida es incurable. Todos los que oigan noticias de ti batirán palmas sobre ti. ¿Por qué? ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Finalizaremos, hermanos, con capítulo 19 de Lucas. Habiendo entrado, Jesús en Jericó pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico trataba de ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un psicomoro para verle porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al altar, al lugar miró hacia arriba y le dijo Zaqueo, date prisa y desciende ¿Por qué hoy debo quedarme en tu casa? Entonces, él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo Ha ido a hospedarse con un hombre pecador y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor He aquí, Señor la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa ya que él también es hijo de Abram porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estando ellos oyendo estas cosas continuando, Jesús dijo una parábola porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Por eso dijo Ciertamente perdón Cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver y llamando a diez de sus siervos les dio diez minas y les dijo Negociad con esto hasta que regrese pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron a una delegación tras él diciendo No queremos que este reine sobre nosotros y sucedió que al regresar él después de haber recibido el reino mandó a llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando y se presentó el primero diciendo Señor Tu mina ha producido diez minas más y él le dijo Bien hecho Buen siervo pues que ha sido fiel en lo muy poco ten autoridad sobre diez ciudades Entonces vino el segundo diciendo Tu mina Señor ha producido cinco minas y dijo Y dijo también a este Y tú vas a estar sobre cinco ciudades Y vino el otro diciendo Aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo Pues te tenía miedo Porque eres un hombre exigente que recoges lo que no depositaste y sigas lo que no sembraste Él le contestó Siervo inútil Por tus propias palabras te voy a juzgar ¿Sabías que yo soy un hombre exigente que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Y al volver yo lo hubiera recibido con los lo hubiera recibido con los intereses Y dijo Y dijo a los que estaban presentes Quitarle la mina y dádsela al que tiene las diez minas Y ellos le dijeron Señor Él ya tiene diez minas Os digo que cualquiera que tiene más le será dado Pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará Pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos traerlos acá y matarlos delante de mí Habiendo dicho esto iba adelante subiendo hacia Jerusalén Y aconteció que cuando se acercó a Bethphagé y a Betania cerca del monte que se llama de los Olivos envió a dos de los discípulos diciendo Id a la aldea que está enfrente en la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie Desatadlo y traedlo Y si alguien os pregunta ¿Por qué lo desatáis? De esta manera hablaréis porque el Señor lo necesita Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho Mientras desataban el pollino sus dueños le dijeron ¿Por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron porque el Señor lo necesita Y lo trajeron a Jesús y echaron sus mantos sobre el pollino Pusieron a Jesús sobre él y mientras él iba avanzando tendía sus manos sus mantos por el camino Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos regocijándose comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto diciendo Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron Maestro reprende a tus discípulos Respondiendo él le dijo Os digo que si estos callan las piedras clamarán Cuando se acercó al ver la ciudad lloró sobre ella diciendo Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz pero ahora estás oculto a tus ojos porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a todos tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación y entrando en el templo comenzó a echar afuera a los que vendían diciendo Escrito está y mi casa será casa de oración pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y enseñaba diariamente en el templo pero los principales sacerdotes los escribas y los más prominientes del pueblo procuraban matarle y no encontraban manera de hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él escuchándole Amén hermanos pues hasta aquí ha sido la lectura de hoy espero que haya sido edificación a la vida de cada uno de ustedes y que sigan adelante con la lectura despediremos este día en oración y agradeciendo al Señor por su palabra gracias Señor por este tiempo de lectura en este día Señor de tu palabra gracias por la porción Señor de cada capítulo cada versículo que hemos leído Señor ayúdanos Señor como nos ha enseñado tu palabra Padre a amarnos los unos a los otros Señor y sobre todo a ser hijos tuyos Padre que tu Espíritu que tu Espíritu Santo Señor sea quien dé testimonio a nosotros que nos guíe Padre y nos ayude amarte a ti primero sobre todas las cosas Señor y lo demás tú irás guiándonos Padre y nos ayudarás a amarnos los unos a los otros gracias también Señor por haber enviado a tu hijo a predicar de tu palabra Señor y que tomemos Padre ese ejemplo nosotros de predicar tu palabra aún cuando muchos querían hacerle mal querían matarlo Señor él seguía enseñando y seguía su pueblo escuchándole Padre de esa forma nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Jesucristo y vivir para tu gloria y tu honra Padre a ti Señor damos la gloria por este día Señor por privilegios Señor la libertad de leer tu palabra guarda Señor aquellos sitios donde tu palabra no puede ser predicada donde tu palabra no puede ser leída Señor a cada hermano que tenga persecución Señor en opresión ten misericordia de todos Padre en este día te lo pedimos todos Señor y te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús Amén y Amén un fuerte abrazo hermanos y la paz del Señor a todos amén y amén amén amén